Desperdé y soñé que aún dormías junto a mí, que al voltear te encontraría y no, no tuve la suerte De admirarte al despertar, como le hago sin ti, no sé si mis ganas se han ido tras de ti, buscándote como vivo sin fe Ya ves, hoy cerrando mis alas, tú no has de volver, como le hago sin ti, no sé Hoy descubro el camino donde iré siguiéndote, como muero sin ti Hoy sé, tú no has de volver Comprendí que eres vela de otro viento Volaré sobre el tiempo hasta tu encuentro Y hoy espero el momento para amarte en la eternidad Como le hago sin ti, no sé si mis ganas se han ido tras de ti, buscándote como vivo sin fe Ya ves, voy cerrando mis alas, tú no has de volver, como le hago sin ti No sé, hoy descubro el camino donde iré siguiéndote, como muero sin ti O sea, tú no has de volver 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 Tú no has de volver